Otra información, un hombre ha denunciado que un médico intentó amputarle la pierna después de una mala praxis. Él denuncia negligencia médica y el médico se dio la fuga. En la tercera intervención, el doctor ya en la sala de cirugía me dijo, señor Achimo, no le vamos a poder curar su pie. Tenemos que cortarle desde la rodilla porque la cagrera ya se la ha subido. Don Alberto Achimo sufrió un accidente durante su trabajo en construcción. Este fue trasladado a una clínica de la ciudad de La Paz. El médico que lo intervino intentó amputarle la pierna después de haber cometido negligencia en su trabajo. Y es así, así esta posición agarraba y toda la materia bajaba cualquier cantidad de pus. Ya estaba infectado y yo les he pedido a mis hijos de que me lleven a otra clínica. Y gracias a Dios mis hijos se han reunido y me han llevado a la clínica por salud del alto. Lo lamentable del caso es que después de identificarse esta mala praxis, el médico desapareció días mientras la pierna empezaba a gangrenarse. Supuestamente el médico habría introducido tornillos para que la ahora víctima pueda caminar. Le he pedido clemencia a los médicos, paramédicos, para que me puedan ellos curar porque el dolor era insoportable. Pero nadie ha hecho nada, seguía haciendo control a mis familias los mismos analgésicos que no me hacían nada. Cada día más peor, más peor. Todos los días estaba más empeorado. Y lamentablemente he tenido que sufrir tres intervenciones por el doctor. El paciente acudió a otra clínica donde lograron atenderle la pierna. No se hallaron los tornillos que supuestamente fueron introducidos por el otro galeno. Algo que llamó la atención es que se hallaron algodones y hueso molido que estaba infectando la pierna. Ha resultado mala y le sacan cuatro huesos del talón y le indican que le han colocado también cuatro clavos. Siendo así que su pierna ha comenzado a hincharse y a tener supuración totalmente de la pierna, del pie. El abogado de la víctima interpondrá una denuncia por el delito de negligencia contra el médico. Un especialista y le han colocado lo que tiene que ser. Siendo que en la operación descubren que le habían dejado algodón, gasas y hueso molido en el pie izquierdo. Tenían que amputarle la pierna. Pero a Dios gracias que en el otro hospital, ProSalud, es donde le llegan a salvar.